¿Es posible hacer eso? ¿Y me podrías hacer ese gran favor? Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza Muchas gracias, Videl, como siempre será una batalla seguramente interesante, como debe ser Esas batallas que se dan muy luchadas y todo, pero bueno, ay, ojalá que sea, así debe ser ¡Hola, hola! Gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con Mande Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 3 Latino Y los gameplays de la lotería, así es, continuamos con esta gameplays de la lotería Bueno, en esta ISO ya casi le hemos utilizado bastante tiempo, no sé cuánto tiempo le hemos utilizado Pero bueno, ya luego la otra semana comenzaremos con una nueva ISO, eh Pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va Ahí, más bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta nueva, eh, en esta nueva batalla, eh Así que, ¿qué tal es la batalla? ¡Entonces! ¡Vamos! Muy bien, ya saben cómo son las reglas en cada batalla, en cada locura de batalla que se dan con personajes que, ah Lo bueno de las ISOs es que, desde que aparecieron han, eh, han juntado lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero bueno, todo correcto, todo muy bien ¡Bien! ¡Ya está! ¡Y aprobación en la pita! ¡Cabeza de Fera del Dragón! ¡Cabeza de Stanley! ¡Cabeza de Gran Genki! ¡Dama! Muy bien, a ver, arrancamos El primer eletero para mi equipo será Número 17 Número 17, número 17 ¿Salió o no salió? No me acuerdo No me acuerdo, no, creo que sí salió para el equipo de la máquina, creo, eh El siguiente eletero para mi equipo será Este Gakaroto creo que también, eh El siguiente eletero para el equipo de la máquina será Gogeta, Gogeta que subió ese mismo, creo que no salió, eh Salió eran otros A ver, el siguiente, ah El siguiente, ah, carajo esto El siguiente eletero para mi equipo será Este también me ha salido El siguiente eletero para mi equipo será ¿Veis? Este no había salido Habían salido los otros dos El siguiente eletero para mi equipo será Kaulifla ya había salido en la batalla anterior El siguiente eletero para mi equipo será Gotes también El siguiente eletero para mi equipo será Broly, 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 TimeBank Creo que sí El siguiente eletero para mi equipo será Tron de Gakambo Super Saiyan 2 no había salido Creo que había salido el normal, eh El siguiente eletero para mi equipo será El Maestro Roche creo que sí había salido O no, 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 no Creo que sí El siguiente eletero, el Gakotin ya también había salido el otro político será también será también será el equipo será el caso que se ha ido no había salido es como bien sacar es pero para ver el siguiente retró para mi equipo será ya había salido el siguiente retró para mi equipo será también pero prometido será el voto también es intelectual para el equipo será más su creo que sí y también el siguiente otro para mi equipo será la tercera forma los otros otros no tercero por no creo que no salió salió en buen máximo poder y la forma final creo a ver el primero de terapé tipo de vacina será y había salido vegeta el siguiente la torre de tipo la máquina será bismiles creo que se había salido no está listo creo que no salió bien se creo que no a ver el siguiente el siguiente a cara el siguiente el otro equipo y va será la tarota iba a salir el siguiente la torre de tipo de vacina será champa champa creo que sí salió el siguiente la torre de prueba que no será el ángel también había salido el siguiente la torre de tipo de vacina será bellito también muy poderoso el siguiente la torre de prueba que no será por la primera forma creo que ya había salido no pero que no es lo que no va a salir de sus otras dos a ver el siguiente el otro principio lo que no será no estoy había ya estaba ya me hacía donde había salido no 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 lo voy a dejar lo voy a dejar luego no voy a dejar lo voy a dejar aunque ya saben que lo voy a matar a puro golpe el siguiente la torre de tipo de vacina será que otra vez 12 veces su otra parte siguiente la torre de tipo de vacina será loja del futuro no era y había salido siguiente la torre de tipo de vacina será golden freezer creo que había salido sí que es el otro es de pleno que la dada se había salido el siguiente le atero principal será bello ya haber otro gohan a ver otro ahora día también había salido el siguiente el otro que lo que hacen así que creo que no es muy bien está buen lugar de música aleatorio así que bueno que me talí de Esta batalla, entonces ¡Vamos! Y no se olviden, gamers Y dale a la página de Facebook, si me portaste por Twitch TV Descubre la ocasión, si quieres saber cuándo subo gameplay Si te ve la campanita, que se nos va a impresionar a... ¡Muy bien, gamers! Este se lo ha elegido para una batalla más de la lotería, ¿eh? ¡Vamos con todo! ¡Por la victoria! Yo no soy ni Goku, ni Vegeta Yo soy el encargado de acabar contigo Valió la pena esperar con tanta paciencia ¡Ya está listo! A ver, vamos a ver qué tal nos va Vamos a ver qué tal nos va con este Viz Poderoso Viz, hay que derrotarlo muy rápido, ¿eh? Hay que derrotarlo rápido porque Obviamente el que nos va a poner ahí va ¡Fuera, pataditas lunares! El que nos va a poner en apuro va a ser el Omega Xero Y hay que... ¡Bien, bien, bien! Le hicimos rápido Hay que hacerlo muy, 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 muy rápido, ¿eh? Hay que derrotarlo lo más rápido posible Porque hay que tratar de guardar a estos personajes Porque el Omega Xero ya sabe que está recontra bien chetadazo Y eso es una desventaja, sí, vida Es una desventaja ahí Así que bueno ¡Toma, toma! ¡No, no te curas, Viz! ¡Qué mierda! ¡Se cayó, ¿por qué? Ah, también tiene la misma forma de golpear, ¿eh? Tiene la misma forma de golpear Y no, no, ole, ole, ole Se le puede leer los movimientos, ¿eh? Se le puede leer los movimientos Ahí está ¡A volar! Hay que seguirlo, hay que seguirlo Bajarle la vida más rápido que se pueda, ¿eh? Ahí va Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Por ahora, por ahora Por ahora, así, así Hay que hostigar hasta que Hostigar hasta que haga las cosas bien, ¿eh? Bueno, vamos Full power, full power Ahí va ¡Qué su huevada esa! Ahí va ¡Full power, full power! No, no, no No va a dejar así nomás, ¿eh? Pero bueno No importa No importa Ahí Ahí ¡No! ¡No! No le llegó a verla Ya había tirado la patada Por eso Pero bueno No importa No importa Estamos ahí nomás, ¿eh? Estamos ahí nomás A ver No sé ¡No! ¡No! ¡Carajo! Ahí tiene full power o no Ahí está ¡Full power! Muy bien, muy bien Tiene que caer, tiene que caer No, se demoró mucho Cuidado Hay que hacerlo rápido Porque si no, seguramente Me va a tirar la bola de fusión, ¿eh? Ahí va ¡Combos! ¡Raker! Ya ves Máquina de mierda Siempre tiene que esquivarme ¡Una! ¡Una! Ahí la va a tirar ¿La va a tirar o no? ¡No! 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 ¡Está que se caja la mierda Entre los dos! ¡Vamos! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Ahí está Yo si la trago igual En full power ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ese poder de mí Baja bastante, ¿eh? Baja bastante Ahí va Dale, dale Yo creo que están en el mismo nivel, ¿eh? Ni uno más fuerte que otro Ni uno más fuerte que otro Así que bueno Hay que darle Vamos, Gogeta Vamos Ponle huevos Hay que ganarle como sea Ahí está Creo que le necesita dos Nomás para chetarse Le necesita dos Nomás este Gogeta para chetarse Ahí va ¡Toma! Ahorita bien Tiene lentitud de carga Por haber chetado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ahí que cae Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien Es el momento que hay que aprovechar la espaldiña La espaldiña, la espaldiña Lo siento mucho Poderoso, Biddy Pero no tengo, Dios Tengo que derrotarte rápido Porque no tengo Muchos, eh Poderosos Personajes que ganar, ¿eh? Ahí va Ahí va ¡A volar! Y ahora sí A ver si le llego a dar, ¿eh? ¡El Super Rasengan! ¡Toma! ¡Mierda! No, le cayó Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está Ahí está Yo sabía, sabía, sabía Hay que aturdirlo ahí Ahí, ahora, ahora Ah, me molé mucho, ¿eh? No sé si le daré ¡Toma! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo siento, poderoso Biddy Pero no lo teníamos de otra Bueno, a ver, Frost A ver, Frost Bueno, están ahí casi al mismo nivel ¡Toma! ¡No! Ya comenzó con su técnica Esa de mierda La típica de Freezer Bueno, la típica técnica de Freezer, ¿eh? Bueno, a ver Voy a tratar de que... Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Este personaje ¿Cómo se llama? El Omega Chiron que está en secado Creo que soy que es el que tiene que ganarle Soy que es el que tiene que ganarle Como sea Ya sabía, habían pelado sus hermanos antes Pero bueno, a ver O sea, yo creo que está al nivel casi de Frost Yo creo que no hay tanta diferencia Así que bueno Hay que ver, hay que ver A ver, que no sé qué típicos tiene este, de verdad Me pelaron contra él Pero no me tocó en mi equipo Pero bueno, ahí va Ahí va La patita lunar La patita lunar Ahí está Velocidad Velocidad Bien, bien, bien Ahí está Eso Buena Ahí agárralo A volar Aunque no Ah, necesito más poder para tirar sus poderes Bueno, es una resplendor Un resplendor final Muy bien Va bien, va bien Va bien por ahora Por ahora va bien Por ahora va bien Por ahora nada más Ahí está Ahí va Arriba No No me dejó Ahí está Buena contra No Está mal Se fugió Se fugió Se fugió Bueno, no importa Dale, dale Si cociné Si nada Si cociné Si papu Ahí Velocidad Velocidad Adivínale Una, una Bien Menos mal, eh Menos mal le llegué a tirar el golpe Ahí está Eso, rompe la defensa Ya falta poco para que se derrumpa la defensa Si se vuelve a cubrir No, mira Ahí está Ahí va Ahí va Los combos Riker Full power o no Full power o no Ahí está El lobo desatado No, no me dejó No me dejó Ah, buen golpe Ya tiene poca defensa No, no, no Ahí se rompe Pero de la defensa Justo Bien, bien, bien Buen golpe Y fuera A volar Está full power Ahora se me va a dejar Ah, no necesita mucho por el full power, eh Nomás necesita una, parece Me pareció que solo necesitó una Está bien, está bien Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Aunque no sé si esta técnica final tendrá, eh Eso sí que no lo sé Ahí va A volar Vamos Ahí está Vamos No, la típica La típica No, joven Ven, ven, ven Sígueme No sé si me llegara a dar No, eran varios en uno solo Si no, no me daba, eh Ahí va Full power No, no le deja No deja Ahí está No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Qué mierda En realidad Yo sé porque no le tiró un poder, weón Por eso no estoy ganándole por mucho En realidad, eh Por ahora Mierda Ahora sí, 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 no Sí, sí, no Full power Ahí viene Ahí, toma Bien Había que esperarlo No, 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 no Me demoré mucho No, juntos Se había descuidado Ahí Ah Típica, la típica La patadita lunaria con sorpresa No, no, no Ya se le acabó Ya se le acabó a él No Está al mismo nivel también Esta batalla, eh O sea Los dos casi al mismo nivel Ya sabía Ahí va No desplendor final No le cayó Mierda Full power otra vez No, no me dejó Qué hijo de fruta Qué hijo de fruta No me dejó justo en el momento Igual no se demora mucho en chetarse Eh, no No, no, lo puedo leer Las contras Va a ser en las contras Otra vez la misma No, no No, 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 no No te voy a dejar No te voy a dejar Así que voy a ir ¿Qué? Eh, eh ¿En qué momento nos comenzó A complicar este weón? Full power Ah, justo Ya sabes que si le meto un full power Le saco la ventaja A ver, a volar No, no Se deja No se deja No, me volvió a leer el movimiento Toma Ah, vamos, vamos, vamos Ahí va Bien, bien, bien Y... ¡Vuela! Los combos Breakers Ahí está Dale, dale No Ah, eso tenía que haberle activado Pero bueno No importa Vamos ahí todavía No sé si les puedo dar De ganar el full power Porque tal que me Está que golpea mucho Y no deja No Muévete Ah, carajo Ahí viene A ver si se atreve Toma No vino No No vino directamente a mí A ver Quiero ver si soy Quiero entrenarlo Antes de que Pelee con Con el Ya saben ya Porque yo creo que Soyca es de los únicos Que le puede ganar A volar A volar No mierda Sacó Frost Ventajas Y estaba ganando bien No Pero bueno No importa Toma A ver vamos Este sí está chetado Me parece que está Medio medio chetado Bueno Soyca así De por sí Ya nació No se ha chetado Es como trolley No No Otra vez la misma Otra vez la misma Ya solamente le falta un golpe Nah Voy tarde Voy tarde Voy tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Frost Aquí va No lo quiero matar ahorita Porque quiero A ver Viene para chetarse Bien huevón Bien huevón Con esto le vamos a ganar Al chetadaso ese Ahí ya saben quién Ahí Bien 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 Porque solo necesito una Ahí está A este me refiero Puta madre De ranch Viene con el poder de mierda Hay que venir Ven para acá Ven para acá Ven para acá huevón No La puta Ya comenzó Ahí Claro Rápido No hay que dejar que nos golpee huevón Porque está chetadaso de poder De todo Lo malo que tira huevón es así Diez golpes nomás A ver Tiene que girarlo seguido huevón No hay de otra forma Si quiere ganar Es que huevón No puede tirarle así nomás Hay que tirar los seguidos Ahí va A volar A ver si le puede tirar el full power Bien Tien que irá Toma No No te lo creo Hijo de puta No ¿Cómo mierda Me esquivo eso huevón? No jodas Ahí va Toma No 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 Te dejes Bien 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 No No te curas No te curas La puta madre No te curas No 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 dejes que te tire de poder No no importa de dónde le tiramos la gentilidad Porque en realidad se tretajota Toma No Pero Es que hijo de puta No No me dejó hacer el Kakaroto Toma Puta de mierda Ahí va Full power Full power Ahora Ahora No sé cómo mierda se va a esquivar Toma mierda No le hizo mucho efecto huevón No le hizo mucho efecto No le hizo mucho efecto Puta mierda En serio Puta mierda ¿Qué mierda? En serio ¿Cómo mierda se puede esquivar ahí? No 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 entiendo ¿Cómo me puede esquivar esos golpes? No debería No debería A ver A ver A ver A volar No sé No sé cómo carajo le voy a ganar ¿Eh? ¡Uyá! ¡Toma! No le bajó mucho En serio Full power ¡Oh! Lo único que le pueden ganar esta vez Es un Gogeta y este Yo creo 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 Duro mucho que otro le pueda ganar Así que bueno Hay que tratar de dejarlo lo más jodido posible Hasta que No sé Venga Gogeta No sé qué carajo ¡Toma! No, no, no No lo dejes No lo dejes No, no Tienes que ser veloz Ahí va ¡Toma! Ves que hay Demasiado poder No le baja mucho Le baja apenas Un poquito Ni siquiera lo que le debería bajar Un poder normal No Está Toma No Ahí cagaste Cagaste solo Cagaste Ven, ven para acá No te caigas No te caigas Mierda Ahí va Full power Toma Aunque no sé por qué mierda me salió de full power Porque no me cheteé No me cheteé Yo no quise chetarme Así que bueno Vamos, vamos, vamos Méteme Méteme No hay de otra No hay de dejarlo escapar Es como encerrarle una jaula Y no dejarlo salir ¡Toma! Ahí va los combos Raider ¡Dentran! ¡Soyca! Ah, bien, bien Soyca Bien A ver Antes de que caiga Te descuérdate ¡Toma! Mierda Ahí va Full power Otra vez Piensa que es Kakaroto Piensa que es Kakaroto Sí, piensa que es Kakaroto No, pero no, no, no sé ¡Ahí está! ¡Sale ahí, mierda! ¿Qué vas a venir? Ahí va Las pataditas lunares Buenas, soyca Bien, carajo Todo eso le digo que puede ganarle Bueno, es de los pocos que le puede ganar Puta Se me va a escapar de la jaula Se me va a escapar de la jaula Se me va a escapar Se lo sabe que está bien chetao también Ahí va ¡Toma! Tiene sentido salvaje, huevo ¡Kakaroto! Él sigue hablando de Kakaroto Toma ¡Full power! ¡Full power! Otra vez Tiene un extra ahí este ¡No! No, no era importante Esto, su cama No importa ¡No! ¡Hoy, mierda! Me volvió a salvar el Kakaroto ¿Sanzo qué? ¿Y ahí? ¡No! ¡La armadura, huevo! Este sí tiene armadura Ya cagaste, ya cagaste Cuatro estrellas Este era el único que te puede ganar Yo le dije, huevo Este es el único que... Lo dije más que todo Porque es poderoso Ya lo había utilizado antes Pero no había salido en las otras batallas Así que por eso Y además con Soika Soika le da pelea Soika es poderosísimo Ya lo conocen ¡Le va! ¡Toma! Listo ¡Muy bien! Lo siento mucho ¡Toma! Este Soika está hecho un dragón fatal ¡Toma! Este Soika Es muy poderoso Soika ¡No siente! ¡No siente! Le baja la vida Pero no siente ¡Ja, ja, ja! ¡No siente nada! ¡Toma! Ya ves Está bien chetado, huevón ¿Eh? Hace mucho que no había Un Soika tan... Tan, pero tan poderoso Tan poderoso Ya, ya Ahí está Vamos, vamos, vamos Y vengo acá Vengo acá ¡Eh! ¡Ja, ja! Bueno, no importa, no importa Ya, ahora ya ¡Ja, ja! ¡No, no! No vas a poder 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 ¡Jamás! ¡Toma! Ahí va ¡Combo Breaker! Hay que darle Jamás vas a poder Jamás vas a poder Así Mira esa velocidad Mira, si Aunque ya Soika se lo dejó servidito Ya se lo dejó servidito Soika Soy que puede acabar con todos En realidad Creo que ahorita que he visto Soika me parece que está más checado Que el Omega Sharon O sea En su forma de golpear De pelear Y todo eso Pero El Omega Sharon lo que tiene Es que te baja con los golpes Y Soika no tiene esa ventaja Eso que no vieron que Bueno, vean la batalla Que lo utilizó por primera vez Y está bien checado de golpes Y ahora también me di cuenta Que de vida también Está checado de todo en sí Pero Soika lo que tiene Es un Sansoken tremendo Que le salva el culo En varias oportunidades Así que eso también Podría ser como una ventaja Para Soika Creo que es el único Creo que es el más poderoso Que le ha tocado pelear Como el Omega Sharon Ahí está Ya lo siento Pero ya Soika Te hizo mucho daño En estos golpes Demasiado Demasiado daño Pero bueno No importa No importa nada No importa Ahí está Buena Buena Ahí va Toma Copperbreaker El poderoso O'Higg es el último Ahí vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No utiliza uno La verdad La verdad que yo quise Que pelearan Soika con él Porque creo que era el único Que le podía ganar A este A este poderoso Omega Sharon Que se suma Los chetadasos Oh mierda Aquí también tiene su poder Si tiene su poder Bajar Y a este lugar No iba a resistir tanto Con personajes tan fuertes Demasiado poderosos Digamos Así que bueno Ahí está Buena Ahí Velocidad Batallita Lunares Buena Falta uno Que no he utilizado yo Ahorita Solo que hay que Tratar de Bajarle Mientras Lo que podamos Con Goqueta Eso Oh mierda Le pude ganar Ahí Oh No lo siento mucho Oh Lo siento mucho No no Golpea Ahí está Bien Bien Ahora solamente Falta un poquito Para que No sé que me falta No me acuerdo Que me toco A ver Que me falta que pelee No Justo me rompe La defensa Justo 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 Vamos Vamos Rápido Rápido Tengo que hacer El cambio Tengo que hacer el cambio El cambio Que miedo Pasa Ahí está Ah Trunks Faltaba Trunks Me había olvidado De Trunks Bueno Ahí está Ole Lo siento mucho Tengo muy poderoso Yo también Tengo mucho respeto También El Pelagic Que Lastimosamente Fue derrotado Por 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 Kiren Pero bueno Igual Igual de una buena batalla Yo creo que lo dio todo ¿No? Pero Kiren está re contra chitado ¿Eh? Kiren está re contra chitado El torneo del poder Ahí va No Que mierda No No lo puede mandar a volar Vamos Vamos Dale por todo Ahí va Vamos Rápido Velocidad Toma 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 El gran protagonista Igual fue Soika Ahorita creo que Le voy a mandar a Soika Para que se vean Que dale un poquito más de brotador Mismo el pobre Traus Que no hizo mucho Bueno no está haciendo mucho Porque ya En realidad la batalla Estaba hecha Mucho de miedo Se demoró en dar el golpe Dar el golpecillo Ojo Traus no tiene ese poder ¿Eh? Traus no tiene el poder Digamos De ese El psicosinexio Cuando golpea Ahí está Vamos Vamos Bueno En realidad Ahí está Bien Eso rompe la defensa Más rápido Tiene que ser más rápido Traus Ojo No pasa nada No pasa nada A ver Hay que hacer ahí No creo que me muere mucho Se demoró mucho En hacer las oposiciones De manos Y todo eso Pareció un yuxo De Naruto En sí Pero bueno Ven para acá Eh 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 No 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 ¿Qué pasa? Te pelamos Todavía no pelea Ahí está Ahí está Toma Y los combo breakers Dale con todo Ya Ahí está Con eso basta Para 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 Digamos ya Ya está Ya Ahí está Buen golpe Buen golpe Ahí va Combo breaker Le da con todo No pasa nada Le dice Toma Y ahora sí Ahora sí Creo que se acabó Para él Toma Le bajó un montón A ver Soika es tan poderoso Como Jiren Oh bueno De repente está más No sé Toma Tiene la La tienda de Kakaroto Que poder que tiene Toma Ahí Y se acabó Hubiera sido mejor Para ustedes Moir sin rebelarse Pero son obstinados Los admiro Porque eso es lo que haría Un Saiyajin De raza pura Muy bien Muy bien Buena batalla Buena batalla Buena batalla A sumar De verdad Estuvo Re contra complicado Pero bueno Menos mal Nos tocó Soika Soika nos salvó Del poderoso Omega Sherón Pero bueno Buena batalla Así que bueno Luego seguiremos Con otra Así que pues nada Gracias por su tiempo Y gracias Total Un abrazo Así es Un abrazo Un abrazo Un abrazo Bueno ahora sí No que poder que tiene Este Soika Está re contra Chitado Ahora sí Ahora sí No Gracias por su tiempo Y gracias Total Un abrazo Frost Ya había salido Si me hubiera Pero lo mismo Será Sabura Ya había salido Pero si me hubiera Pero lo mismo Será Magicalo De este universo No había salido Creo que no había salido Pero dejamos No está chitado Antes estaba chitado Ahora yo El siguiente Le he traído Para mi tipo Será Está más o de Manga Creo que no había salido No creo que no El siguiente Le he traído Para mi tipo Será ¡Jale! No había salido Tante Hace mucho Que no ha salido Ya seguramente Que van a tener La función El siguiente Le he traído Para mi tipo Será ¡GRAVE! Muy bien El poderoso Grave tampoco No había salido El siguiente Le he traído Para mi tipo Será